A las 4 de la tarde de hoy es la asamblea del club, del aeroclub. Les voy a decir algo porque hice unas notas esta semana y lo quiero decir así. General, parate porque me hacen unas preguntas acá al aire que yo me quiero matar. Bien, quiero decir algo con respecto al aeroclub. Esta semana hicimos una nota con Eduardo Barros porque recordamos una nota que hicimos hace muchísimos años atrás de cuando construyó ese avión. Martín, fuiste vos el que encontraste la nota para poder recordarla porque le llevó 12 años construir un avión experimental. Contá un poco de esa nota. Bueno, él primero que es un fanático de la aviación. Y bueno, un día, bueno, ese es muy emprendedor. Eso que le das a un clau y te lo transforma en, bueno, empezó a hacer, bueno, con los planos y todo, comenzó a armar su propio avión y un día lo terminó. Y hoy es su propia nave donde se da el gusto, también lo hacen sus hijos. Bueno, este... Para un besito voy a poner el orden, a ver las charletas ahí. Sí, estamos al aire, se escuchan los tacos, las charlas, todo el mundo, cada uno a su puesto y se bajan el volumen. Lo fue haciendo por etapas hasta que un día lo terminó. Y bueno, hoy es parte de su estructura dentro de lo que es la aviación en San Pedro. Bueno, y se ganó un lugar, un reconocimiento, porque no solamente fue noticia a través de nosotros, sino también después de otros medios a nivel nacional que lo conocieron y vieron que de a poquito y con todos los planos como corresponde y como lo marca el reglamento, hoy es una nave realmente muy linda. Bueno, estábamos corrigiendo ahí algunas de las imágenes porque nos había salido el operativo móvil de documentación, pero ahí está. Bueno, el sonda de Eduardo Barros, que es una de las tantas historias que se tejieron dentro de los hangares del Aeroclub. Y este pedacito me lo voy a tomar para una mini editorial que quiero hacer, sobre todo porque mañana son las elecciones y porque esta tarde hay una asamblea allí y porque tantas otras cosas que pasan en nuestra ciudad. Así como contamos la historia de Eduardo Barros, yo puedo recordar, por ejemplo, acá tengo una lista que habla de Rómulo Porta, de Marcos Nahón, de Alberto Torrillo, de Ovidio Zunino, de Lorenzo Juan Bernazar, de Enrique Carreras, de Enrique Barceló, de Hugo Navinés, de Juan José Sánchez, de Juan Carlos Celaschi, y ahí me voy a detener. Juan Carlos Celaschi, o Celaschi, como ustedes prefieran decirlo, nosotros le decíamos Celaschi a Clarisa, su hija, mi compañera de danzas clásicas, tenía detrás de su casa un taller al que los misterios no llegaban. Yo no sabía qué hacía Juan Carlos Celaschi en ese taller, porque era como una especie de lugar muy prohibido, que había que acercarse así con mucho tiro y mucho cuidado. Juan Carlos Celaschi tenía una casa de repuestos muy famosa, es una persona que falleció muy joven, pero era el papá de mi amiga. Y esto viene a cuento porque muchísimos años después, mirá que fui años y años a esa casa, yo me enteré que Juan Carlos, lo que estaba haciendo ahí atrás, no eran ninguna cosa que tuviera que ocultar ni nada, sino que él se concentraba tanto haciendo sus avioncitos ahí detrás, que era, bueno, un aeromodelista de fuste. Y así como lo conocí a él, están los de los aviones experimentales, y también conocí a gente que se despertó a volar, como, no sé, puede ser Hugo Binimelis, Horacio Benzeni, Víctor Stringini, tantos otros que se animaron a volar de verdad, a hacerse pilotos comerciales, otros que han descollado en sus carreras como pilotos. Y todos nacidos de esta gente, ¿no? De Felipe Guso, de Pedro Vicia, de Miguel Rosselló, de Manuel Fariña, de Slatko Frisch, de Jorge Garibaldi, de Ramón Daviña, de Jorge Meglio, de Ramón Rosa, de Carlos Barceló, Carlin. Bueno, nombro a estos porque estos fueron los primeros socios, y son nombres, o sea, cuando yo leo esta lista, o los Mossi, cuando yo leo esta lista, digo, ¿cómo se repiten estos nombres en tantas cosas que se han hecho en San Pedro? Y pienso en el Automóvil Club y el dinero y las carreras para la pavimentación de la costanera, pienso en la compra, en su momento, del predio del hotel de turismo, pienso en la venta de las barrancas en el terreno que hoy ocupa el hotel Spa-Azares, me sale el nombre que tiene, Azares Spa, pienso en la gente que se animó a decirle que no a las empresas eléctricas y armar una cooperativa de servicios que sea nuestra, pienso en los que organizaban la fiesta de la flor, pienso en los Jorge Bertani, en todos los viveristas, pienso en la gente que hacía la fiesta del Durazno y se peleaba con Mercedes para que nosotros fuéramos la capital nacional y ellos la capital provincial o viceversa, pienso cuando nos peleábamos con Escobar, porque nosotros queríamos ser la capital de la rosa y la flor, y ellos ya tenían la fiesta de la flor, pienso en el Club Náutico y sus fundadores, pienso en el Club Independencia y esa barriada que fue poniendo ladrillo a ladrillo con Antonio Cediac, los Mazzetti, pienso en los de Mitre, en los del Tanque, pienso en tantísimos otros lugares, pienso en María de Gomendio, a quien por supuesto no conocimos porque ya estaba fallecida cuando nosotros vinimos aquí a este San Pedro, que se desprendió de su propio dinero para hacer un hogar para niñas, que es el hogar María de Gomendio. Pienso en la señora que homenajeábamos ayer, la señorita en realidad, la niña Planas, la que entregó 17 hectáreas al hospital, hectáreas también a la casa de ancianos, y que dejó un campo de 480 hectáreas, que hoy explota la estancia Río Paraná, para la mantención de una escuela del patronato de la infancia, que por ser una entidad privada puede alquilarlo sin dar cuentas a nadie. Pienso en gente generosa, pienso que hay una placa en el hospital, ustedes recordarán que en este programa contamos el día que quisieron vender la bóveda de un benefactor del hospital y que ayer lo encontramos en una placa y decíamos ¿cómo que se va a vender 700 mil pesos esta bóveda histórica, arquitectónicamente importante y demás? Y la iban a rematar así como así. Pienso en la gente que ha formado comisiones como AFES, para la que tengo noticias, buenas noticias, a la Asociación de Enfermos Psíquicos y que recuperó, intentó recuperar la Escuela de las Flores. Y les quería decir a todas las personas que en este momento están discutiendo, sobre todo a las del Aeroclub, que esta tarde tienen su asamblea, si no los mueven de algún modo los recuerdos de una sociedad que nosotros fuimos. Porque esa gente no fue la política. Esos fuimos nosotros, nuestros viejos, nuestros abuelos, los que fundaron la clínica San Pedro, los que fundaron la clínica Belgrano, los que fundaron la clínica Pellegrini, y los que fundaron la clínica San Martín. Fuimos nosotros. O sea, fuimos nosotros los que, me voy a poner un poquito, ¿no? Adelante, fuimos nosotros los que nos subimos a la camioneta y mirábamos el receptor de APA de dos locos que andaban con una escalera metiendo una radio por cable acá en San Pedro. Bueno, no fue la política la que hizo todas esas cosas. No fueron decisiones de dirigentes políticos ni de funcionarios a sueldo. Fuimos nosotros. Fuimos nosotros. Y puedo seguir con la lista. Fuimos nosotros los del coro polifónico Guillermo Farabolini, fuimos nosotros los que hicimos el rally de la naranja, fuimos nosotros los que armamos carreras en nuestra costanera, fuimos nosotros los que organizamos. Fuimos nosotros. Lo que pasa es que nosotros ya venimos a ser como los nietos de esos tantos nosotros que hicimos tantas cosas. Entonces se me hace difícil porque esta semana, obviamente, hablé prácticamente con toda la gente que está en el Aeroclub, que es un predio de más de 100 hectáreas, al que hace pocos días vino un comisario, que es un funcionario provincial, y les dijo, ustedes tienen una persona en la comisión que tiene antecedentes, la tienen que sacar, qué sé yo. Y a partir de ahí salió todo lo peor de lo peor de lo peor de cada uno y no lo mejor de cada uno. No lo mejor de cada uno. A veces la vida te va dando piñas que te hacen que te vayas ubicando en el lugar donde tenés que estar. que es el de bajar tres, cuatro cambios y decir, bueno, ¿yo qué puedo hacer para que esto no se nos vaya de las manos? ¿Con quién tengo que hablar? ¿Me tengo que poner de acuerdo con el de enfrente, con el de al lado, con el que conozco de toda la vida y ahora estoy peleado porque resulta que tenía un milímetro más, un centímetro menos? ¿Por qué no me conmueve cuando un tipo como Barros se lleva del hangar el avión que construyó durante 12 años? ¿O por qué no me conmueve que mi amigo, mi vecino que triunfó en una empresa, que triunfó como empresario o que ha atravesado situaciones dolorosas pueda hacer que su hijo vuele en el mismo lugar a donde a él le gusta estar? ¿Por qué no me puedo poner de acuerdo con gente que viene a hacer un picnic al aeroclub? ¿Por qué no puedo disfrutar de que los chicos jueguen? ¿Por qué tengo que enfrentar en comisiones donde hay voluntarios y desgastar a la gente? ¿Por qué en las cooperadoras hay gente que se afana plata en las cooperadoras de escuelas y otros lo denuncian? ¿Por qué en las comunidades en las que tanto compartimos y por las que tanto hicimos nos comportamos de manera tan miserable? Por eso que hoy un día antes de las elecciones les quería hablar de todo esto porque es como que en algún punto te hacen creer que todo se lo tenés que pedir a ellos cuando digo ellos y nosotros siempre estoy dividiendo esta disfunción cerebral que tenemos en este momento de pensar que todo se pide y todo se regala si nosotros no somos capaces de darnos cuenta que por cada calle de San Pedro que transitamos nos vamos a encontrar con un pedazo de estos tipos con un pedazo de Barceló con un pedazo de Navinés con un pedazo de Farinha con un pedazo de Frisch con un pedazo que vos me dirás eh sí pero el polaco Frisch era bravo y cómo no va a ser bravo pero te dejó unas cuantas cosas viste y el chino carreras y el chino carreras tenía sus cosas viste cuando se metió a director de turismo como le dimos y demás pero vos te acordás cuando juntaba papelitos de Naktur y iba todos los domingos con el tractor con Yuyo Suárez y armaban ahí el mejor balneario que tenía San Pedro ¿te acordás cuando con Noceda y con Abel Pereira plantaron los árboles que hoy disfrutás cuya sombra disfrutás en el paseo público ustedes se acuerdan de todas esas cosas porque no soy tan vieja pero tampoco soy tan joven como para ignorarlo y si sigue esta situación en que los grandes no nos podemos comunicar con los chicos o sea que cada vez que les hablamos es como si los estuviéramos molestando y no les podemos contar estas historias los chicos se prenden cada vez más en la grieta ¿sí? porque todo lo que está acá lo hicimos nosotros todo lo hicimos nosotros y lo hicimos con mucho orgullo como lo hizo Castro con Tauteris porque pasó de ser el héroe de Gobernador Castro al tipo más miserable el único que se arriesgó y se timbió toda la plata para poner la primera maquinaria Prodol que vendía otro San Pedrino en marcha e hipotecó todo su futuro para que nuevas generaciones pudieran hacer de nuestra fruticultura el orgullo en el mundo porque eran tipos que ¿sabes qué? los clasificaban a los duraznos hacían injertos probaban variedades eran los tipos que se comunicaban con el INTA y le decían al INTA ¿qué podemos hacer ahora? ¿y por qué no hacemos el gran capitán? ¿y por qué no desarrollamos la Washington Naval? y nos fuimos con las naranjas nos fuimos con los duraznos y fuimos nosotros también los de las frutillas los de las arvejas los de Blasón los de Esporzán de Tres Tiras que era como las adidas nada más que con cositas pero eran prácticamente igualitas fuimos nosotros los de Arco de Oro fuimos nosotros los de Arco de Oro fuimos nosotros los de la Junta Nacional de Granos fuimos nosotros fuimos nosotros no fueron ellos entonces como esta tarde va a haber asamblea en el Aeroclub y yo he pasado momentos muy agradables en ese lugar cuando era chica porque se reunían los del INTA y los del Interact del Rotary y hacían juegos y estaba Ike Solmi otro de los nombres de hacedores de acá de nuestra ciudad de la agencia más vendedora de Citroën de la República Argentina y organizaban los juegos ahí con Olga y porque tanta otra gente y porque estaban los de Vox y porque estaban los Barceló y porque estaban los Zanzó y porque estaban los como dije hoy los Tauteri los Guso y todos y porque algunos eran muy ricos y otros éramos muy pobres pero nos llevábamos bien hablábamos entre nosotros nos invitaban a jugar ¿quién iba a pensar que una chica como yo iba a jugar a la casa del médico más famoso que tenía San Pedro el doctor Lyskestrom y que Karen me iba a prestar las muñecas? eso fuimos nosotros por eso digo que para todos los que vemos en el Aeroclub un predio que nos pertenece porque cuando dicen se lo va a quedar la provincia se lo va a quedar la municipalidad nosotros vemos un predio que nos pertenece yo les digo a todas las personas que hoy van a participar de la asamblea y a las que no van a participar que hablen que se miren a la cara y que vean lo que pueden hacer por ese lugar que no me parece tenga que quedar en manos de gente que ya está administrando otras cosas y las administra mal cuando digo las administra mal me estoy refiriendo a cuando el poder se desinteresa de sus obligaciones si te lo administra gente que no pudo evitarte que te usurpen toda la costa si lo administra gente que no pudo siquiera investigar a donde fueron a parar los 400 mil dólares del automóvil club si te lo administra gente que no es capaz de anticiparse a lo que va a ser una ocupación masiva si te lo administra gente que alienta antes de una elección a gente a usurpar casas de un barrio social si te lo administra gente a la que le chupan huevos y a tu empresa le va bien o le va mal y dice estos oligarcas de mierda y demás y si tiene que cerrar arco de oro que cierre si te gobierna gente que no estuvo preocupada durante toda la pandemia por cómo te iba vos con tu negocio ni que de qué manera ibas a seguir o que te mexicaneaba los números y te decía que te iba a hacer una cosa u otra date cuenta que fuimos nosotros lo digo acá porque al estar en tantas plataformas como todos estos nuevos medios de comunicación que hay donde solemos no encontrarnos los grandes con los chicos yo tengo la suerte aquí de trabajar con tres generaciones la mía la de los más viejos de radio la intermedia que es la de Rafael la de Guillermo y demás y la de los chicos como Valentín Josefina Juanita y demás y vos Martín que sos chiquito también y tú Bernardina mirarse un poco en el espejo si y cuando pasas por al lado de la fuente de la plaza constitución decir que hecha mierda que está mira quien la habrá hecho y preguntarte quien la habrá hecho a quien se le ocurrió incluso pensar como puede ser que haya durado tanto tiempo con tan poco mantenimiento lo mismo con no sé la escuela normal la escuela número uno y preguntarte quienes fuimos esos esos fuimos nosotros así que que te hagan creer a esta altura del partido que por una garrafa un colchón las chapas no sé o lo que sea que te hagan creer que te lo van a solucionar que te hagan pelearte adentro de tu propia institución que te hagan discutir con un tipo con el que te encontrás los sábados y los domingos en el aeroclub y que no busquen más socios y que vos tenés críticas y no se las decís y que no compartís y que no seas capaz de cruzarte un mate y decir che vamos a tomar un mate vamos a arreglar esto como podemos charlar entre ustedes nosotros y demás lo digo porque sentí muchísima pena esta semana con todo lo que sucedió me dio mucha mucha tristeza ver como el avión ese que se hizo en 12 años se tenía que ir a una casa particular y me dio mucha tristeza saber que el hijo de un socio del aeroclub que tiene la posibilidad de tener su propio avión le fue negado por caprichito que hiciera su curso de piloto y se formara y tuviera el orgullo de ser piloto comercial y decir ¿saben dónde empecé yo? en San Pedro como cuando yo digo ¿saben dónde empecé yo? en APA yo empecé en APA y te encanta siempre decir dónde empezaste vos lo habrán escuchado a Maradona cuando decía que empezó en Villafiorito lo habrán escuchado a Fito Paez cuando decía ¿dónde empecé yo? en Rosario y aparte te decía hasta la dirección todos nos acordamos de dónde empezamos así que yo les pido y en este ejemplo del aeroclub me estoy refiriendo a muchos otros lugares donde la gente se pelea de gusto y destruye lo que construyó que no se dejen engañar porque toda grieta que se construye después cuesta mucho rellenar y esa que tenés vos probablemente no sé donde anoche se hizo el allanamiento con la que vende falopa y el otro que si no vende que si lo denuncio no lo denuncio y que si bueno cada grieta que uno tiene incluso las que vos tenés en tu propia familia que te llevas mejor con una hermana que con la otra que la otra que se compró el auto y vos no te lo pudiste comprar y que se quedó con la maceta que era de tu papá y que se yo te veréis así como un punto de decir che la verdad voy a razonar un poquito y voy a pensar dónde está el tema importante en esta cuestión yo sinceramente les deseo a los del aeroclub como se los deseo a todos de todo corazón les deseo a todo mi pueblo que mañana va a ir a elecciones que piensen todas las cosas que hicimos juntos que no se las debemos a ninguno de estos personajes que andan dando vueltas si que a lo sumo tendremos que agradecerles un poco más a unos que a otros que nos hayan robado un poco menos no que no nos hayan robado que nos hayan robado un poco menos y que nos despertemos un poquito con mayores ilusiones porque si estos tipos hace 67 años dijeron que San Pedro podía tener un aeródromo un aeródromo o sea no sé si se dan cuenta de que pensar que San Pedro podía tener un centro de aviación mirá que tenés que tener un orgullo grande como una casa porque se te ocurra no sé un club de fútbol puede ser pero un aeródromo soñar que nosotros podíamos volar que podíamos tener una escuela de vuelo que podíamos tener un hangar en San Pedro pero mirá que sueño de gente importante que teníamos bueno si Rómulo Marcos Alberto Ovidio Lorenzo Enrique Hugo Juan José Juan Carlos Juan Carlos Celasti voy a decir porque es una persona que apreciaba mucho Carlitos Lucy Slatko Manuel Miguel Pedro Felipe Antonio Santiago se juntaron un día y dijeron vamos a poner un aeródromo en San Pedro y todo el resto no habría tantos medios de comunicación como no pero es que va a poner un aeródromo en San Pedro que va a volar en San Pedro que va a volar en San Pedro vos te pensás que alguna vez va a venir un avión acá y bueno y sin embargo lo pensaron muchachos son 80 socios 70-80 para mí si esta tarde van 79 o 78 vayan a buscar al resto de la casa vayan a buscar a los dos que faltan porque el aeródromo es nuestro y el resto de los sanpederinos también tendríamos que ser un poco más socios de ese lugar y de tantos otros mañana es un día en el que el desacuerdo se va a poner de manifiesto el lunes ¿saben qué? si no nos ponemos las pilas nosotros si soñamos con algún nuevo aeroclub o soñamos con alguna nueva cosa estamos todos al horno y si las nuevas generaciones o nuestros pibes como el mío que el 23 parte a vivir a otro país es que estamos sonados vayan a la asamblea esta tarde